Balsa de piedra, es balsa de piedra que está cerca de la tierra de Daniel, es balsa de piedra que también está cerca de la tierra de Irene, porque las balsas de piedra navegan en el mar, pero también giran sobre ellas mismas y confunden los puntos cardinales. Dentro del programa del centenario de José Sanamago. Lo hacemos aquí en la Casa Museo del Hijo Adoptivo de Lanzarote, quien en realidad nos honró al adoptar la isla como tierra suya. Volverle a José Sanamago al menos un poquito de lo mucho que nos dio a Manos Llenas. Dentro de ese compromiso, hoy es un día muy especial. La presencia en la isla de la escritora Irene Vallejo y del fotógrafo de los escritores. A Daniel Morsinki, Irene Vallejo, nos habla del poder de los libros y de la lectura no solo para el crecimiento individual, sino para la construcción de una sociedad mejor. En una casa sin libros y nada hacía presagiar la vida que tendría, el camino que recorrería y lo que significaría para todos nosotros. Y él es el fotógrafo de las fabulaciones, de los relatos, de la literatura. Así que es un profundo honor para mí poder compartir este momento con él. Esa vieja frase de Confucio de que una imagen bien vale una palabra, pues Confucio, discúlpame, yo diría que una buena imagen bien vale una buena palabra. Y hemos escuchado muchas, muy buenas y muy bonitas y muy profundas. En hebreo para decir escuela se dice la casa de los libros, Beita Sefer. Y me parece que estar aquí en esta casa de los libros, en esta escuela de las letras, es también o podría formar parte o es la manera humilde que tengo de asociarme a tu manifiesto, Irene. Entonces brindemos por todas las casas de los libros y por todas las balsas de piedra. Gracias. 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 Gracias.